Janina Latorre lloró cuando Lucas Benvenuto le las gracias, con ella hablamos mucho y griega. Los testimonios de Lucas Benvenuto calaron hondo en la sociedad y en Janina Latorre. Quien se conmovió con su triste historia y se mostró muy movilizada al aire cuando el joven se despidió de la mía anunció que luego de dar una última nota a Tomás Dente, va a dejar de hablar de su caso y de Jay Mammon. Mientras Jay sigue recluido en España, donde viajó para encontrar la paz que no tiene en su país desde que fue denunciado por Lucas por abusar de él cuando era menor de edad. El joven habló desde Ushuaia con el programa de América a cuenta de la aprobación del Senado de la ley Lucio. Y antes de cerrar la nota, Benvenuto quiso reconocer la empatía que encontró de parte de Janina. Quien tuvo, según dijo él, un rol de contención en todo este último tiempo. ¿Comillas puedo decir algo antes de despedirnos? Bueno, porque estuvimos hablando mucho por teléfono y les quería agradecer eso, empezó. Con Janina fueron muchas noches hasta tarde donde me he confesado con ella y quiero agradecerlo. Señaló Lucas, mientras la angelita se secaba las lágrimas. Un programa de espectáculos es capaz también de llevar adelante estos temas y si alguna vez estuve enojado. Pido disculpas. Es por otro programa. Pero estoy muy agradecido, siguió. El día de mañana, después de muchos meses que yo descanse, si necesitan mi voz o yo pueda colaborar desde mi experiencia. Si voy a estar, anunció Lucas, conmovido. Pero no voy a hablar nunca más como estamos charlando así. De mis casos, ¿por qué necesito salir de acá? Ya está para mí, concluyó. Previo a esta charla con Lam, el joven había brindado varias notas, una de ellas a la tarde. En donde dijo lo que siente ahora que el conductor se fue a Europa. No me hace feliz. Cualquier persona puede pensar que estoy festejando que se fue del país, pero no. Siento un vacío, comentó.